Uba, 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 pase el vino para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, sonríe con mí, sonríe con mí, sonríe con mí. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, pasan cosas. Radio Caput. Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir. Esas cosas. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar Noticias. Política. Massa expresó su solidaridad al pueblo de Marruecos tras el sismo en ese país. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria lo hizo a través de su cuenta de X. Marruecos anunció hoy una serie de medidas de asistencia y reubicación a los habitantes de unos 50.000 edificios dañados por el sismo que devastó el sur del país. El terremoto del pasado viernes generó casi 3.000 muertos y más de 5.000 personas heridas. Economía. En Arsa y Santa Cruz firmaron un acuerdo para poner en marcha una planta de hidrógeno. Se trata de una iniciativa conjunta entre la empresa, la provincia y el municipio de Pico Truncado para montar una planta experimental de producción de hidrógeno a una escala semi-industrial. El entendimiento fue rubricado por el director de nuevos negocios de energía argentina, Oscar Cretini, la presidenta del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz, Luciana González, y el intendente Osvaldo Maimó. Internacional. Imputaron al hijo de Biden por posesión ilegal de armas de fuego. El fiscal federal de Delaware le atribuyó tres cargos por compra y posesión de armas, que es algo ilegal cuando se trata de una persona que tiene o ha tenido adicciones. Hunter Biden, de 53 años, fue acusado formalmente por una declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt. En Caput, en Caput. Ellos no pueden disfrutar de nada, porque hay gente que no es feliz. Ellos no pueden disfrutar de nada, porque tienen una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria, porque es el peor castigo para Macri. Ellos no son felices. No tiene sexo. Esas cosas no disfrutan. ¿Querés hablar? Lo incomprendido. Lo naturalizado. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. Encapó. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me estaba justo comando el micrófono, así que estamos medio... Tengo el micrófono medio bajo, así que espero me escuchen bien. Tengo la voz recontratomada, congestionada. Como si estuviésemos con el clima a la locura. Pero bueno, ¿qué les habla, Lucía Eva? Esto es vivir de mentes en la operación chino Roman. Muy bien, lo dije bien, no me equivoqué. Estoy solita porque discutimos con Rodó. No, mentira, mentira. Pobre Rodó, hoy tenía una complicación. Después de la discusión de la semana pasada quedó... Ahí está, sí, nos dimos con de todo. No, estuvo buena la discusión de la semana pasada. Quien no la escuchó, lo recuerdo. Estábamos hablando a ver qué opinan del otro lado. Estuvimos debatiendo sobre si el gol de Maradona con la mano se podía tomar simplemente como un gol o tenía un significado más profundo. Ese fue el gran debate de la semana pasada. Hoy venía con un montón de argumentos para decirle esto, esto, esto y me dejó pagando. Acá estoy sola, sola y abandonada. Pero no, lo vamos a retomar ese debate porque no es solo el gol con la mano del Diego, sino que hay un montón de otros hechos significativos que podemos analizarlos. Así que vamos a hacer después alguna especie de especial de distintos hechos significativos, resignificados justamente, con la argentinidad, con esa sensación de patriotismo. Porque, y juro que no me voy a ir por las ramas, juro que no, pero la realidad es que el patriotismo está en nuestra historia desde que la educación es educación. Cuando se crea la enseñanza, la educación, cuando se instala la obligatoriedad, se empiezan a crear esas figuras de esos patriotas y tenían que tener ciertas características porque uno de los objetivos era justamente que se instale ese sentido de nacionalidad. Así que vamos a hacer un programa especial de educación después sobre ese tema. Pero hoy nos quedaba pendiente todo lo que es los 80. Nos quedaban las Malvinas, nos quedaba hablar del Mundial nuevamente, nos queda la vuelta a la democracia, nos queda la elección del presidente riojano. Ni lo menciono por las dudas. Yo digo, lo menciono y se nos corta la luz. Así que no, no se menciona ese presidente riojano que tuvimos. Así que tenemos un montón de cosas en el programa de hoy. Pero, ¿cómo se pueden contactar con nosotros? Mediante WhatsApp al 11-65-16-44-46. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, buscan Radio Caputo. Ahí está. Me sigue costando mucho imaginar Twitter con una X. O sea, para mí va a seguir siendo Twitter toda la vida. Y también tenemos el Twitter del programa, que es vivir-dementes. Y Instagram del programa, que es vivir.dementes. Y después nos pueden escuchar por radiocaput.com, como nos deben estar escuchando la mayoría. La transmisión en vivo en Radio Caput. Desde el celu, con la aplicación. Y también estamos en Spotify y en Radio Cut. Nos pueden escuchar. No pueden decir que, ay, no me enteré cómo escucharlos. Tienen todas las plataformas. Incluso, también tenés la posibilidad de recibir el noticiero por WhatsApp de Info Siberia. Tenés que mandar un mensaje al 11-3205-8813. Y lo recibís gratis. Todas las mañanas. No te podés quejar. Informado, vas a estar. Divertido, vas a estar. Vas a ver debate. Vas a ver historia. Vas a ver todo. De todo y de todas esas cosas vamos a hablar después de escuchar el primer tema de esta hora. Que es Lollipop de viudas e hijas de rock and roll. Lollipop, Lollipop. Pa'un, 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 pa'un. Lollipop, Lollipop. Pa'un, 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 pa'un. Lollipop, Lollipop. Lollipop. Mi caramelito. Ese muchachito. Tiene expreso en mi corazón. Lindo, Lollipop. Estamos solitos. Sería bonito que nos colocamos mejor. I love you, I love you, I love you tanto. No te hagas rogar. Ay, me, 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 me. Yo sé que te conquitaré. Oh, Lollipop. Piru, piru. Un amarracito. Piru, piru, piru. Tirando un besito. Cuando pase por tu fortemán. Piru. Un beso. Lollipop. Chup, chup, chup. Pa'un, pa'un, pa'un. Chup, chup, chup. Yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. Que nadie baila, baila, que tanto no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, Lollipop. Piru, piru. Miré mi tesoro. Piru, piru, piru. Jam venta. Que Anyways... Piru, piru. Listen. Piru, piru, piru. I need you, I need you, I need you también. Yo sé... Te conquistaré Lollipop Muy bien Lollipop de Vidos e Hijas del Rock and Roll Si no me equivoco El tema es de 1980 Y estaba bueno para arrancar arriba ¿Por qué? Porque hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires Es un caos Es complicado Y vamos a traer un poco de humor Un poco de todo lo que dijimos antes Para charlar entre nosotros Les había dicho que dentro de lo que íbamos a hablar Estaba Malvinas El año pasado Bueno, ya estoy como quiero La semana pasada estuvimos hablando De los 80 Y nos había quedado pendiente Hablar justamente de las Malvinas ¿Por qué? Porque fue de alguna manera El último manoptazo de ahogado De la dictadura militar Fue lo último que quisieron hacer Para tratar de salir de la manera más ¿Cómo podemos decirlo correctamente? Una transición leve Pero no No fue posible ¿Por qué? Porque la crisis que se había formado El endeudamiento La revolución social Ya había superado todo esto Sin embargo, como dije antes La idea del patriotismo Y del nacionalismo Está instalada desde siempre E incluso a eso quisieron apelar Cuando quisieron ir a buscar las Islas Malvinas Cuando quisieron recuperar nuestras islas Que son nuestras Por la extensión territorial Por la extensión de la plataforma submarina Estoy tratando de recordar Todo lo que aprendí en el secundario Para este momento Haciendo uso y abuso de mi memoria Pero uno de los motivos Por los cuales las Islas Malvinas Son argentinas Siempre fueron y serán argentinas Es por la extensión Del territorio submarino Que si no me equivoco Son 250 millas Por debajo del nivel del mar Y eso está dentro de nuestro territorio Más allá de eso Las Islas Malvinas Para quienes no lo sabían Quizás En algún momento Fueron argentinas Entre 1820 Y 1832 Cuando nos liberamos De España Cuando en 1816 Hicimos la independencia definitiva Cuando en 1810 Iniciamos con la Revolución de Mayo Todo lo que pertenecía a la corona Pasó a ser territorio argentino En ese momento Las Islas fueron argentinas Obviamente en 1833 El Reino Unido Gran Bretaña Hizo una invasión De este territorio Porque Por su ubicación Por su posición estratégica Para las Para lo que es el Océano Atlántico No me salía la palabra Entonces Quiso instalar ahí Una base naval Justamente Para el territorio español Entonces Ahí es donde se inicia Esta disputa Obviamente durante mucho tiempo Nosotros no estuvimos en guerra Porque la guerra de las Malvinas Fue en el 83 En 1983 Pero Es importante recordar este dato Porque quizás Yo no lo recuerdo Que lo hayan dicho En las escuelas Y sin embargo Es importante Conocernos esta historia Y es importante De defender la soberanía La soberanía nacional La soberanía No es solamente Este Una palabra Que está de moda En algunos gobiernos Luchar por la soberanía Tiene que ver también Con una forma de libertad De independencia Entonces El 2 de abril De 1982 El gobierno militar Ya estaba Bastante Deteriorado El gobierno de facto El gobierno cívico Eclesiástico La dictadura cívico Eclesiástica militar Que se autodenominaba A sí mismo Como El El Proyecto Para La reorganización Nacional Porque No nos olvidemos Que ellos instalaban Esta idea De que había un enemigo Que luchaba Para que nosotros No seamos Personas de Bien Entre comillas El El gobierno de facto Lo que buscaba Todo el tiempo Era crear ese enemigo Inexistente Que Lo único que hicieron Fue instalar la idea De los dos demonios De generar Figuras Que Había que tenerles Midos Estigmatizar Al que no pensaba Como ellos Denigrar Al que no pensaba Como ellos El gobierno De facto Lo que hizo Fue Poner un enemigo Donde no lo había En 1982 Galtieri Decide Hacer una Una última Acción Militar Y decide Enviar A jóvenes Sin experiencia Sin armamento A las islas Malvinas A desembarcar Si no me equivoco Fue En puerto Se llamó Plan Rosario Esa primera Invasión Que se hizo A las islas Malvinas Justamente Con jóvenes Entre 18 Y 20 años Que como dije Recién No tenían La suficiente Experiencia Experticia Ni armamento De hecho Yo tengo anotado Acá una frase De Galtieri Cuando deciden Rendirse Que dice Lucharon Con más Coraje Que armamento Ante la superioridad Del gobierno Británico O sea Literalmente Está diciendo Que los mandó Con chauchas Y palitos Literalmente Reconoció Lo que sucedió Obviamente Hay un montón De otras cosas Que no se dijeron Y que recién Cuando se hizo La desclasificación De los archivos Se conocieron Como por ejemplo Que Gran Bretaña Estaba dispuesta A una negociación Y a un trabajo De De Diplomático No me salían Las palabras Este Sin Ir a la guerra Pero que hizo Galtieri En este De esta especie De De deseo De salir Bien parado Fue a la guerra Sin Preparar Obviamente Que encima Después está Todas las estafas Que se generaron Esto que se Que sucedía De que Mandaban Cosas A los A los Combatientes Que estaban En Malvinas Y que se enteraron Después que nunca Llegaron a destino Esos chocolates Que a veces Tenían cartas De los chicos Que después Estaban siendo Vendidos En el propio Territorio Nuestro Las cartas Toda la movida Que se hizo Se hizo Un negociado Con la guerra No nos Olvidemos Que la dictadura Cívico Militar Además de Todo lo que Hizo Hizo Un negociado Con la guerra Después Los medios Masivos De comunicación Capítulo Aparte Medios Masivos De comunicación Diciendo Vamos Ganando Estamos Haciendo Las cosas Bien Ocultando Todo el tiempo La realidad Toda esta Información Recién Cuando se logró Hacer La desclasificación De los archivos Estoy tratando De buscar la fecha Y no la encuentro Obviamente En el No Iba a ser en el 2003 Pero no Fue seguramente anterior La desclasificación De los archivos Se empezó a ver Todo esto Duró 74 días El enfrentamiento 649 Compatriotas Argentinos Fueron Fallecidos En territorio De las Islas Malvinas 255 Británicos Y 3 Civiles De las Islas Esos son los datos Que podemos ponerlo En números Pero son 74 días De mentiras Son 74 días De que los combatientes Estaban en trincheras Sin recursos Sin armamento Fueron a luchar Con el coraje Porque así Los mandó Galtieri Y insisto en esto Porque Hay Todos estos datos Cuando yo preparaba Esta mini columna Para hoy De este tema Eran datos Que yo no había Escuchado No los escuché En todo el secundario No los escuché Cuando Me explicaban La historia Y recién Los pude descubrir Mirando Canal Encuentro Mirando la TV Pública Mirando esta Revisión Que hacemos De la historia ¿Por qué lo marco? Porque estos dos canales Que menciono Son dos canales Del Estado Que gobiernos Neoliberales Han vaciado Han denigrado Han dicho ¿Para qué vamos a invertir acá? Invertimos acá Porque ahí es donde Estos documentales Nos cuentan la historia Porque ahí Es donde este Gran poder Ese círculo rojo Del que hablaba Mauricio Macri No puede llegar No llega Y realmente Pueden contar la historia Podemos descubrir Un montón de cosas Que antes No No había forma De transmitir Bueno Dentro de todo esto De Malvinas Me interesaba También decir Las cuestiones Como por ejemplo Que Galtieri Creía que los Estados Unidos Lo iban a apoyar ¿No? Él estaba seguro Que Estados Unidos Iba a estar de nuestro lado Y no De su gran aliado Comercial Este Que era Gran Bretaña Reino Unido A ver Nunca Estados Unidos Nos va a apoyar A menos que sea Mediante una dictadura militar A menos que sea Mediante un gobierno Que lo único que va a hacer Es empobrecer Al territorio argentino De una manera u otra Estados Unidos Siempre va a salir bien parado Entonces Cuando Tenemos ese fanatismo Por Estados Unidos Cuando creemos que Estados Unidos Nos está haciendo un favor Veamos siempre Cuál es el beneficio De Estados Unidos Porque no va A hacer algo En contra De su beneficio Siempre Va a atacar A países Como Argentina Que intentan Desarrollarse Y ser potencias Mundiales Porque Y me voy Un poco de los 80 Pero Nosotros fuimos Potencia mundial Casi Casi llegamos a ser Una potencia mundial ¿Y qué pasó? La dictadura militar Destruyó todo lo que Estábamos construyendo Destruyó todo lo que Se estaba logrando Entonces Es muy difícil Que un gobierno Este Venga y diga Sí, no Porque Estados Unidos Me va a prestar plata Y nosotros vamos a lograr Dolarizar todo Y vamos a ser Re felices No No crean eso Es imposible Que nos den La posibilidad De crecer Tenemos que crecer Con la soberanía Con las producciones Nuestras Con nosotros Entre el pueblo Tenemos que crecer Uniéndonos Y formándonos Juntos Y construir Una gran red Que nos permita Sostenernos Nosotros No solo Argentina Sino toda América Latina Toda la patria grande Todos esos Esos países Que le molestan A Estados Unidos Casualmente No sé por qué será Y yo A Roda le avisé Que si me dejaba sola Yo iba a hacer Un programa político Y acá estamos Perdón a todos Pero a mí La política Se me cae Automáticamente Aguanté Aguantá Sí Y sí Termina la guerra De Malvinas Termina la guerra De Malvinas En Ya te digo Exactamente Qué fecha Se me ríen Del otro lado No sé por qué Se me ríen El 14 de junio Del 82 El 30 de octubre De 1983 Se anuncian Las elecciones En el territorio Argentino El 30 de octubre De 1983 Se inicia Esa despedida De una de las épocas Más oscuras De nuestra historia Y después te voy a contar En el próximo bloque Qué significa Que termine Una guerra Y qué significa Que termine Una de las épocas Más oscuras De nuestra historia Pero primero Algo como dije antes Teníamos un enemigo Para la dictadura Éramos un enemigo Y uno de los temas Que podríamos decir Identifica A ese enemigo Para ellos Es el extraño De pelo largo De la guardia De la joven guardia Vagando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño De pelo largo Sin preocupaciones Va Fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inutiles que trates de entender O interpretar quizás O sea Sí, sí Él es un rey Extraño Un rey De pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Insatisfacción Por una mujer Por una mujer Que siempre quiso Mirándola Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño Del pelo largo Sin preocupaciones Va ¿A dónde vas? Vuelvo a casa Mándanos un whatsapp Mándanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 Quererse libre Un intento de humanizar la realidad Quererse libre El programa de Lía Méndez Con Fortunato Morrone Y Pedro Mouratian Un programa para la libertad Los viernes a las 10 de la mañana En Capó ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de whatsapp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Atención a los amantes del teatro Una muerte compartida Te sumerge en la intriga de secretos familiares Mientras reflexionamos Sobre la diversidad y la aceptación Una muerte compartida Todos los lunes 20-30 horas En el teatro El Tinglado Mario Bravo 948 La hora de Moreno El programa de Guillermo Moreno Economía, política y actualidad A puro peronismo Los viernes a las 19 En Capó Ah, sí Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías Muy bien Seguimos Seguimos Y ahí estábamos Debatiendo con María Algunas fechas Porque nos teníamos Confundidas algunas fechas Me dice El 30 de abril Estábamos en una marcha Y después festejamos Malvinas Y fue como ¿Cómo el 30 de abril? No me cerraban No Lo que me estaba contando María Otro detalle Que tampoco se anuncia Fue que el 30 de marzo Había una marcha Que se reprimió Con carros hidrantes Se reprimió a la gente Y esto Lo traigo para volver a hablar De esta idea De el patriotismo El nacionalismo Se reprimió a esa gente Que estaba en contra Y manifestándose ya Contra esa dictadura militar Prácticamente desgranada Y casualmente El 2 de abril Anuncian que vamos Por las Islas Malvinas Este Otro dato también Que no lo anuncian Cuando nos cuentan La historia No nos cuentan Que la dictadura Cívico-militar Estaba ya Este ¿Cómo podemos decirlo? En salida En camino a la salida Este Les había dicho Que entonces El 30 de octubre Del 83 Se anuncia Las elecciones Acá Rodo me avisa Que ya llegó Así que En un ratito Lo sacamos por Zoom Si podemos Para charlar Este Para que nos charle Un poquito del mundial Pero primero Les voy a contar yo Lo que quiero contarles Todavía tengo el poder Hoy soy yo La empoderada Este Decíamos que había Se hacen las elecciones Este Este Y gana Raúl Alfonsín Fue una elección Este Ampliamente Convocante ¿Por qué? Porque después de Siete años Si no me equivoco Se estaba pudiendo Elegir A sus Representantes Nuevamente Gana con el Cincuenta y tanto Por ciento Raúl Alfonsín Y asume El 10 de diciembre De 1983 Es importante esta fecha Porque al día de hoy Este Es una fecha que Rememoramos Es una fecha que Este Todavía sigue siendo Importante ¿Por qué? Porque son esas fechas Que significaron Cambios Importantes En nuestra historia Son fechas Que tienen un valor Más allá De un día En el calendario Es la fecha En que se recuperó La democracia Durante mucho tiempo Esa fecha Fue un día más Pero De un tiempo A esta parte Es un día De fiesta Es un día Donde la plaza Se llena De color De gente Como siempre Tiene que estar De gente alegre De gente Que festeja Que festeja Poder decidir Que festeja Poder participar Que festeja Su propio país Su democracia Obviamente Que haya habido Un gobierno democrático No hace que Automáticamente Todo lo que se había Gestado En En la dictadura Desaparezca Todavía había Mucho miedo Había mucho silencio Los archivos Todavía no estaban Este Desclasificados Había Se intentó No dar El número De personas De personas Desaparecidas Se intentó Ocultarlo Posteriormente Al 83 Todavía hoy Año 2023 Hay gente Que dice Que no fueron 30.000 Hay gente Que critica Ese número Que intenta De alguna manera Borrar La historia Que intenta Y dice Que Fueron Que intenta Y sostiene Perdón La teoría De los dos demonios Estoy hablando Puntualmente De una de las candidatas Que se está presentando A presidenta De la nación Literalmente Habla De la De la De la teoría De los dos demonios Candidata Que Ahora que estoy Tan trabada Me acuerdo Mucho de ella Porque cuando Intenta explicar Algo No sé Si la han Escuchado Últimamente Empieza A hablar De cosas Imposibles Lo último Y lo más gracioso Que escuché Fue Cuando intentaba Explicar Que iba a hacer Con la economía Y que va a generar El ministerio De la felicidad Los Simpsons Lo predijeron Otra vez Pero además Del ministerio De la felicidad Habla de que Se va a ocupar De que las cosas De las personas Y empieza a decir Palabras sueltas Que Uno las escucha Y dice ¿Qué? ¿Qué está diciendo Señora? No termina diciendo Nada Habla del sujeto Habla de Este De sus De la seguridad Habla de su salud Y habla de algo Mucho más grande Es como el Se vienen cositas Ese cuando mandan Cuando mandan Las bandas Y dicen Se vienen cositas No, no tiene sentido Lo que dice Empieza por una cosa Termina diciendo Y comparándolo Con cuando uno va Al médico Y va al traumatólogo Y que le duele La mano El pie Imposible seguirle El hilo A la conversación Bueno Así me estaba sintiendo Recién cuando estaba Trabada ¿Por qué? Por estar hablando Y leyendo mensajes Y haciendo 20 cosas A la vez Este Pero me hizo acordar Mis trabas Y acordándome De las trabas Estoy diciendo Que también En el 83 Hubo muchas trabas Para saber Qué pasó Iniciaron los juicios A las juntas La película Argentina 1983 Si no me equivoco Se llama así Muestra el primer juicio 85 Gracias Gracias por la corrección 1985 Sí Este Muestra Justamente Esos Esos juicios Ese primer juicio Y ese primer Alegato final Donde esa frase Nunca más Cobra tanta fuerza Donde se aplaude Esa frase Que son dos palabras Pero que conservan Y contienen Tanta Tanta Historia Tanta Energía Tanta Tanto significado Nunca más Que vos Donde lo escuches No podés hacer No podés Automáticamente Reflejar Y pensar En lo que le decimos A los Al gobierno De facto Nunca más Después de Del 85 Después del Del primer juicio Aparecieron Por ese mismo Digamos Peso De esa mano Desocupada Como decíamos La semana pasada Las leyes De punto final Y la ley De obediencia De vida Leyes que intentaron Seguir protegiendo A ese gobierno De facto Leyes que intentaron Seguir ocultando Nuestra historia Leyes que intentaron Seguir Sosteniendo El silencio Sosteniendo La no Información Sosteniendo Que madres Y abuelas De plaza de mayo No sepan Al día de hoy Incluso Que pasó Con sus familiares Esas leyes Recién Fueron derogadas En el año 2003 El 21 De agosto Del 2003 ¿Por quién? Por un presidente Que ganó Con el 22% De los votos Por un presidente Que no le daban Ni dos mangos Y que le devolvió A la Argentina Y a la sociedad Cosas que no creíamos Que íbamos a tener Nos devolvió A los jóvenes A la política Me trajo A mí A la política El 21 De agosto Del 2003 Se derogaron La ley De punto final Y la ley De obediencia De vida Se reabrieron Los juicios Por los delitos De lesa humanidad Y en función De eso Vamos a escuchar Para poder prepararnos Para que después Venga Rodó Vamos a escuchar Imágenes paganas De virus Vamos a escuchar De cantar En la niebla Por la autopista Junto al mar Al gitanos Van celebrando Un ritual Ignorando Mis propios dioses Ya no están Espejismos Un remolino Mezclado Los besos Y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan En sueños En el espejo Reflejos Viajeros Un apagón Sentimental La ruta La ruta pasa Vuelve El deseo Y la ansiedad De este cuerpo Mi boca Quiero pronunciar En silencio Un remolino Un remolino Mezclado Los besos Y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan En sueños Dereanya Un remolino Un remolino De este cuerpo Intesta El deseają Y de este cuerpo Mezclado De este cuerpo Este hype Y de este Tres Siete, seis, siete. Siete, seis, siete. Siete, seis, siete. Siete, seis, siete. De María también que nos estaba diciendo que todavía hay gente que pinta de blanco el caballo de San Martín. Hasta ahí nos moldearon la memoria. ¿Y ahora sí está Rodo? ¿Estás? No te escucho yo. Hola, hola. Ahí estás, sí, te escucho. ¿Sí? Sí, ¿cómo estás? Ay, bien. Bien, a las corridas, como siempre. Pero no, el tema era con la tele porque no me podía leer el... Para entrar por WhatsApp y entonces tuve que mandármelo al mail. Y bueno, se complico. Para variar, ¿no? Bien, yo te escucho medio como raro, pero porque me parece que a mí me están andando mal los auriculares. Ahí viene el chino a hacer su magia. Este, porque los escucho extraños los auriculares. Pero bueno, no sé si vos estuviste... Me mató. No sé si vos nos estabas escuchando, este... Pero yo estuve hablando de política. Vine por eso, puntualmente por eso, porque era un hablemo de política. Bueno, porque pusieron un tema de los 60. De repente era la década de los 80. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Cuál puse de los 60? El extraño de pelo largo es del 69. Yo lo busqué y decía del 80. ¿La joven guardia? Sí. No, la joven guardia es del 69. El extraño de pelo largo. La joven guardia es fecha de lanzamiento en 1969. Bueno, no me retes. Claramente es de los 60. ¿Está bien? No, 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 por favor. Y aparte, como estaban hablando de política, dije... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá se está manchando mi buen nombre. Bueno, pero mirá, te dejé el tiempo para que vos me hables del mundial. Te venía escuchando mientras estaba en el viaje, te venía escuchando. ¿Viste? Igual no estuve tan mal. No fue tanto de política. Yo hablé de los 80. Que justo coincida con la actualidad de los 80. No es mi culpa. ¿O no? Qué justo, qué justo. Pero no, es verdad. No fue tan bonito. Pero hoy justo estaba buscando lo del... Sí. Sí, 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 te escucho. ¿Escuchás? Sí, sí. Ah. Justo cuando estaba viendo lo del extraño de pelo largo me apareció también una publicación que hoy se conmemora el Día de los Derechos del Estudiente Secundario porque se conmemora lo que pasó en la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre del... Ay, ya te digo... Claro, mañana. Pasado mañana. El 76. Hoy es 14. Te me adelantaste. Ah, tenés razón. Te me adelantaste dos días. Dos días me adelanté. Ah, porque vi una publicación y pensé que era hoy. Bueno, pero el 16 no vamos a estar al aire, así que está bien. No podemos conmemorar. Está bien, está bien. Es válido, es válido. Muy bien, muy bien, Díaz. Hola. Ahí está, ¿me escuchás? Yo te escuchaba. Sí, ahí te escucho. Bien, ahí está. Incluso ahora te veo. No te escuchaba, ahora sí te escucho. Ahora te veo. Bien, bueno, quiero que me cuentes... Con la... Con la camiseta para quienes... Con la primera de la selección. Claro. Con el mundial. Sí, sí, para... ¿Qué es la de... ¿La de Rusia es? No. ¿Qué camiseta tenés? El de... El de Qatar. La de Qatar. Ah, la de Qatar, la de Qatar. No veo nada, no veo nada. Bueno, quiero que me cuentes del mundial del 86. No vamos a debatir porque estamos teniendo... Problemas de conexión, pero quiero que me cuentes del mundial del 86. El aire es tuyo. Pero igual ya habíamos hablado del mundial la semana pasada. Que lo tira. Que quedó recordado por la mano de Dios. Por gol de la historia de los mundiales. Fue una alegría a nivel nacional. Lo ganamos en México. Maradona había sido uno de los futbolistas con más faltas recibidas en la historia de los mundiales. En tres mundiales distintos. Así que suscitó una alegría enorme para el pueblo argentino. Igual que el mundial pasado. Cierto, cierto. Soy yo la que está simplemente desactualizada. Que se olvidó todo lo que hablamos la semana pasada. Este, pero bueno. No, y vas a hablar. Tengo mal internet, me parece. Que te escucho de rato. Bien, estamos teniendo unos problemones con la conexión. Este, pero bueno. Si me escuchás, lo que quiero que me cuentes es la moda. Porque en los videos que subimos, y ya te doy la palabra. No te interrumpo para no tener problemas. Alguien nos dijo que amaba a los 80. ¿Qué puede ser cosas que amen de los 80? Los 80 tienen una estética muy interesante. Porque los colores, hay muchos colores muy llamativos. No, no te me habías tildado. Ah, muchos colores llamativos. La idea era como medio, me parece, llamar un poco la atención. Sobre todo obviamente la moda de los jóvenes. Y que los íconos dentro de la música también representaban eso. Como por ejemplo, Cyndi Lauper o Madonna. Y que también fue como un cambio de paradigma de alguna manera. Porque Madonna y Cyndi Lauper fueron como unas abanderadas dentro de la música. Llevando un mensaje bastante rupturista para el momento. Que era esto de las mujeres solo quieren divertirse. O las chicas solo quieren divertirse Cyndi Lauper. Y después Madonna todo el tiempo queriendo romper con ciertas cosas. Y esto de como una virgen. Y sacando todo que antes no estaba tan patente el lugar ese de la mujer dentro de la música. Así que me parece. Y eso se acompañaba también con la estética. Porque la estética, esto de llamar la atención de muchos colores. De cosas medio extravagantes. Venía romper un poco con la solemnidad de décadas. De fondo tenemos musiquita. De fondo tenemos musiquita. Tenemos... ¿Qué es? Demacia. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí para quienes estaban despistados. Y la moda la verdad es que es muy interesante ver ese. Porque después me parece que en los 90 ya hay de los 90 para acá. No hay algo tan llamativo, tan particular. Pero en los 80 como que fue una época que se destacó mucho por la moda. También creo que tiene que ver con que la comunicación empezaron a ganar terreno. Entonces se podía difundir más el tema de la imagen. Porque la imagen me parece que como que empezó a tomar otra relevancia dentro del mundo del espectáculo. Y dentro de esa área. Pero bueno. Y en cuanto a la música. Que es lo que a mí me compete un poquito más. También tenía que ver con eso. Y esto de los colores. Esto de la música más festiva quizás. También venía aparejado. Después del punk y de esa rabia. De ese descontento que había. Aparece. Se reivindica de alguna manera. La música disco que estaba también en los 70. Y sale un nuevo género. Que es el New Wave. El post-punk. Que es muy bailable. Y el pop también toma mucha relevancia. Y tiende a ser muy bailable. Entonces me parece como que es una época muy bailable. En líneas generales. Salen bandas como Ajá. Que para mí es la banda de los 80. No porque sea la mejor. Sino porque me parece que el tema Check On Me. Que fue uno que pusimos la semana pasada. Redondea bien todo el concepto de los 80. Con muchos sintetizadores. Con mucha batería electrónica. Toda la electrónica empieza a meterse mucho más en la música. Y el post-punk también tiene eso. El New Wave empieza a ser un poco. Tornarse un poco depresiva. Porque tenemos a The Cure, The Pets, Joy Division y Suxy and the Banjo. Y otros más. Que llevan ese New Wave pero para un lado más depresivo. Que a mi entender va a tener su punto más álgido en los 90 con el Grunge. Y que termina con el suicidio de Cobain. Pero eso ya es para otra década. Pero acá empieza a gestarse esa melancolía. Esa depresión en la música y en la juventud. Y bueno y en el plano nacional. Pasa algo muy interesante. Que esto que vos hablaste de las Malvinas. Genera algo a nivel radiofónico. Que es la previsión de la música en inglés. Y esto trae aparejado que un montón de bandas nacionales. Que antes no tenían lugar. Empiezan a tener mucho lugar en las radios. Porque no tenían tantas bandas para pasar. Entonces Soda Stereo, Virus que escuchamos recién. Los Redondos, Los Abuelos de la Nada. Bueno, infinidad de bandas empiezan a ganar notoriedad. Porque al no poder pasarse música en inglés. Empiezan a hacerse conocer. Entonces estas bandas que empezaban a tocar en pubs. En lugares muy chiquitos como Los Redondos. De repente tienen su auge y su explosión en los 90. Siendo ya de estadio. Pero en los 80 empiezan a tener Los Redondos Soda. Tocan en cemento, en obras. Entonces el rock nacional tiene como un auge. Una segunda generación, digamos. O tercera generación. Siendo muy convocante. Y teniendo mucha importancia a nivel nacional. A partir de ahí se gesta para mí. Lo que es la parte del rock nacional más importante. Con músicos ya consagrados. Charlie García venía de formar varias bandas. Y en los 80 termina de romperla. Ya en Spinetta estaba también consagrado. Aparece Fito. Aparecen todas estas nuevas bandas. Entonces musicalmente la escena es de las más ricas que había en la época. Después ya en los 90 es otra cosa. Pero en los 80 incluso la resistencia que hubo. Los Violadores. Una de las primeras bandas punk. Cantaron Represión. Y editaron Represión. En medio de la dictadura. No en medio. Pero bueno. Finalizando la dictadura. Pero todavía en tiempos de dictadura. Sufrieron la violencia de la dictadura. Estuvieron presos. Los cagaron a palo un montón de veces. Así que es una década muy interesante en cuanto a lo musical también. Bueno. Nos quedó como cortito lo musical. Porque se nos está yendo el programa. Pero por lo menos lo podemos retomar la semana que viene. Porque podemos hacer como el enganche. Ese cambio que hubo en lo musical. Para que nos vayan diciendo qué bandas recuerdan de los 80. Qué bandas de los principios de los 90. Porque ya nos metemos en otra década. Ya estamos ahí en los 90. Yo no puedo creer. Lo rápido que se nos pasan las décadas a nosotros. En los 90. ¿Qué pasa? En el 89. Como dije al inicio. Gana un presidente. Riojano. En el 89. ¿Quién? ¿Riojano? ¿Por qué partido? No. No. No entremos ahí. Ay. Se te corta internet. Mirá qué cosa. Qué cosa. Se te corta. Justo. ¿Qué cosa? Es que lo estamos nombrando. Ese es el problema. Yo lo dije al principio. Vos me escuchaste. Yo dije que este presidente. Riojano. Si lo nombramos. Se nos corta internet. Se nos cortaba la luz. Y lo dije al programa. Al inicio del programa. Tengo al chino de testigo del otro lado. Que se me reía cuando lo decía. Y dijimos no lo nombramos. Así que es real que se está cortando internet de alguna manera. Pero te hago una pregunta. ¿Llegamos a pensar algo para leer? Si no, yo tengo para leerte un poemita. Lé lo vos porque yo no pensé. Muy bien. Ahí va a ser. Mi idea era seguir con lo de mi idea, pero no lo tengo en mi mano. Así que te escucho. Muy bien. Es un poema muy cortito. Si bien no es un poema de los 80. Con esto nos vamos a ir despidiendo. Mandamos saludos a todos del otro lado. Gracias Rodo por llegar corriendo. Para poder, aunque sea, contarnos un poco de la moda y de la música. Pegadito, pegadito a nosotros está Tu Cuerpo Lo Sabe. En la operación técnica estuvo el chino Román. Román, ¿lo dije bien? Sí. Ay, ya. Tengo muy fuerte los auriculares y me escucho muy, muy fuerte. Este, aparte es vecino, vecino de Rodo, nos enteramos. Va, me enteré yo hoy. Es un poema de, si no me equivoco, Joaquín Arieta el nombre. Como dije, si bien no es de los 80, me parece que para cerrar esta década en función de la historia y en función de que justamente en los 80 termina la dictadura, me parecía una buena idea cerrarlo con esto. Es un poema que se conoció también porque lo leyó Néstor Kirchner. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Un poema de Joaquín Arieta pasó por vivir dementes. Esto fue En el Éter de Caput. En el Éter de Caput. Buscando mi libertad he viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré. ¿De dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar.